Hola chicos, bienvenidos un día más a nuestro hermoso y medio canal. Yo soy Poco Contreras, por si la acuerdan de estas cosas aquí, pues ya sabes, no me conocen. El día de hoy traigo un video en colaboración con Durango Poli, así que van a aparecer en 3, 2, 1... Es que estoy pensando que es magia. Nosotros somos Durango Poli, yo soy, mi nombre es Christopher, yo soy Chuy, yo soy Álvaro. Y pues el día de hoy vamos a hacer un video de retos, en el cual, pues va a haber diferentes retos. Y pues bueno, vamos a empezar. Bueno chicos, son 4 retos, creo que aquí le va a tocar uno, así que bueno, vamos a ver qué le hagan. ¡Voltenme por allá! ¡Aquí! ¡Eh, no voltees! ¡Mira esquina! ¡Ya me toca otra vez! ¡Ya vi! ¡Yo quiero ver! ¡Y desde hablarle todo! ¡No me toco otra vez! Bueno, mi reto es... Me tocó caerme en público. A mí me tocó ligar con Risa Rafafea. ¡Oh! ¿Vos feas, no? ¡Vos feas! Nosotros más en un columpro, nos tenemos que subir y... ¡Para de la gays! ¡Maaaa! ¡Adiós! ¡Ya vamos a verlas! ¡Chucati! 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 ¡Dale la contraseña! ¡Dónde está! ¡Dale la contraseña! ¡Dale la contraseña! ¡Dale la contraseña! ¡Dale! Disculpa Hola Hola Muy bien, ¿está? Es que te vi pasar el pisto Me puedes dar tu voz ¿Es Facebook? No, no sé ¿Si? No, que estoy en el hielo Con Siqueira, ¿por qué no? No No, pues así es como Facebook Si Nada más que nadie me hizo los revistas Siempre andan perdidos con los revistas Si, se diventa Ay Jejeje Eh Es que no lo van a ver ¿Se va a querer un chaval? Jejeje Es divina Jejeje No arrepentir Una eternidad más tarde No, 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 no No, 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 no. Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, que le den like y se suscriban y que comenten ahí abajo si les gustó este video y si les gustó que aparecieran ellos, aquí abajo van a aparecer sus redes sociales por si gustan ir a seguirlos, darle sabor y todo lo que ustedes quieran, los quiero mucho y nos vemos la próxima semana con un video nuevo y ¡bye!